¿Qué es la modalidad presencial y una modalidad virtual de pacientes que quieren dejar de fumar o pacientes que deberían dejar de fumar y toman esta modalidad? Una modalidad de la escuela de pacientes de cesación de tabaco. Y esta es una estrategia que lleva a que muchos de los pacientes que están fumando, y hablamos de pacientes porque son personas que lamentablemente están con esta enfermedad, que es el tabaquismo, que es una adicción, pueden dejar de fumar. ¿Y cómo lo hacen? Compartiendo espacios con personas que ya han dejado de fumar. Habitualmente se logra un éxito del 30 al 40% de las personas que inician esta estrategia, dejan de fumar. Y luego, con el tiempo, se va aumentando ese porcentaje. Así que nosotros festejamos que este tipo de escuelas estén vigentes en la provincia, que festejamos que la población acuda a esta escuela y que, por supuesto, confíe en nosotros. Nosotros desde el Estado provincial, desde la salud pública de Tucumán, estamos apostando a prevenir enfermedades. ¿Y qué más? Que con esta estrategia de dejar de fumar se evita infartos, agudo miocardio, se evita ACV, accidente cerebrovascular, se evita una fibrosis pulmonar, se evita una enfermedad pulmonar o estructura crónica con el tiempo y, por supuesto, le da más calidad de vida y más años de vida. ¿Para qué? Para disfrutar con calidad de vida, para disfrutar con la familia. Hoy estamos cerrando un año de mucha intensidad, muy hermoso, con la asistencia de todos los pacientes, con sus testimonios, hablando un poco de lo que trabajamos en el año. Puede venir el que quiera, están todos invitados. Este año fue virtual, todos los miércoles, de 10 a 12 de la mañana, a través de un Zoom, donde el que quiere participa, se les envía el link a través del hospital virtual y pueden participar dentro de los talleres de cesación tabáquica, que son sesiones de dos horas, donde tenemos un equipo multidisciplinario para ayudar en la cesación tabáquica. Para el 2024 esperamos poder hacer con modalidad dual, o sea, presencial y virtual, para aquellos que no puedan asistir al hospital centro de salud. Entonces vamos a fusionar las dos modalidades para que todos puedan acceder a la terapia de cesación. Empecé a fumar a los 14 y dejé a los 80 por decisión mía. Yo ya dejo de fumar hace dos años y tres meses. Nada más que voy, sigo asistiendo al programa, porque anímicamente me hace muy bien. Ah, son una maravilla, las amo a las dos doctoras que nos atienden. Yo cinco veces traté de dejar de fumar y ya la quinta se ve que me dio resultado. Pero me siento feliz y orgullosa de mí misma.